Parceros preparados que viene un momento decisivo, anunciaré quiénes son los ganadores del evento y bueno, antes, antes digo algo del evento de los 100 créditos de dibujando, digo que muchísimas gracias a todas las personas que participaron en estos eventos y bueno, diré, diré que me hicieron muy feliz todos esos dibujos que hicieron y muchísimas gracias por participar. En realidad espero que si siguen habiendo estos eventos participen más porque este tipo de cosas me llaman muchísimo la atención. Bueno y algo que no hice la anterior vez fue mostrar lo que me enviaron y bueno, esta vez sí se los voy a mostrar, parceros, porque, o sea, perdón, perdón, el anterior evento no mostré los videos y bueno, esta vez sí lo voy a mostrar y venga, venga, que ruede, que ruede para ver los dibujos que me mandaron y ojo, que vuelvo a decir muchísimas gracias, parceros, por haber participado y bueno, veámoslos. Bueno y este es de Albert Assassin, me envió este dibujo, parcero, muy, 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 muy chévere. Me gusta la idea de que estoy montado en muchísimos lingos, ojalá algún día tenga ese montón de lingos para montarme y bueno, estoy rodeado de bastantes, bastantes, como mucho dinero. Y bueno, quisiera preguntar una cosa que no he sabido bien, ¿por qué está el 15? No lo he sabido y quisiera saberlo. Y bueno, dice Inside Games, habo, o sea, hizo su habo a su manera, le colocó un corazón a la O y bueno, está muy genial. La bola, yo picando el ojo, venga, que se pasa de genial la foto. Parceros, la idea es que fuera creativo, yo no estaba pidiendo el mejor dibujo, o sea, como la superpintura, ¿no, parceros? Era lo que saliera del corazón, que fuera bien creativo y me gusta muchísimo, parcero. Gracias por haber participado. Creo que hay diamantes en los sacos. Bueno, parcero, me gusta, me gusta y gracias por enviarme esta foto. Bueno, veamos otra. Esta siguiente imagen me la envió Gogolban y bueno, venga, que está muy buena. El parcero dijo que iba a ser un arte pixel y bueno, quisiera saber cómo lo hizo porque, parcero, la verdad, está muy genial. No sé cómo llegó a hacer hasta los detalles de las pantuflas, o sea, me imagino que esto debe ser difícil. Parcero, no sé cómo lo hizo, creo que me dejó, la idea es que estoy como ciego, se me fue el pelo para la cara. Parcero, está muy genial la foto, el fondo me gusta muchísimo. Venga, que me voy a dar tremendo topazo ahí ciego. Y el grito, el grito, no, parcero, se fajó con esta imagen. Muy buena, muy buena, lo felicito Gogol, que me gusta demasiado y gracias por haber participado. Todas estas imágenes son muy importantes para mí. Y bueno, parcero, gracias por esta imagen. Bueno, y esta imagen me la envía Itamerio. Parcero, me hizo a la manera gánster, o sea, no sé si sea yo, creo, creo, o sea, me imagino que soy yo porque tiene mi camisa. Y bueno, el cigarrillo, la UCI, parcero, estoy quemado. Me gusta el estilo bien grande, Fautol. Eh, parcero, está muy buena. Me gusta el tipo capo. Y bueno, dice Inside Games Tutoriales. Hola, oh, parceros. Esto es... ¿Qué onda, oh, parceros? Bienvenidos a un capítulo. Bueno, es broma, es broma, es broma. Muy buena esta imagen. Me ha hecho con otro saco, con otro saco de créditos. Y bueno, el cigarrillo, ¿no? Por supuesto. Esto sí es tremendo. Capo, capo. Y el collar, el collar de oro, ¿no? No puede faltar, no puede faltar. Tengo que lucir el dinero, ¿no? Es broma, es broma, parceros. Saben que no soy así. Muy buena Itamerio, muy buena. Y gracias por esta foto, por este dibujo. Gracias, parcero, gracias. Bueno, y esta imagen me la envía Kayliss. Una imagen, en realidad, muy tierna y muy linda. Esto, esto... Me gusta que hizo diferencia. Me hizo, me hizo... En realidad, me gusta esto de algo tierno. Parece... Esperen, esperen. Perdón, perdón. O sea, creo que me la envió Kayliss. Me la envió Kayliss. Y... Ojo, que no recuerdo si es mujer o hombre. Sí, sí lo es. Sí, sí es cualquiera de las dos. Perdón, perdón. Sí, sí, perdón. O sea... Nada, nada. Si me llego a equivocar, lo siento. Ahora sí comentaré la foto. Dice Inside Games con distintos colores. Que tomó tiempo colorear esto. Venga. Y me hizo con el saco, sosteniendo el saco. El saco de 20 créditos. La posición está que mola. Está genial. Está genial, parce. Y las pantuflas. Los que yo gozo viendo mis pantuflas. El parche de pantuflas es lo mejor. Y el pato. El pato creo que es bien estando visco. ¡Ah! Esta imagen me encanta. Muchísimas gracias por haberme enviado esta imagen, parce. Está muy buena. Y me hizo un poco alto. Eso, eso, eso le dio. Le dio al tiro. Le dio a lo que era. Parcero, me gusta mucho esta imagen. Gracias por haberme la enviado. Y gracias por haber participado. Bueno, la imagen que viene. Ojo que me quito el sombrero. Porque esta parcera ha estado conmigo desde hace rato. Y Lucy es la dueña de esta imagen. Me hizo al estilo Johnny Bravo. Y venga, que está muy, muy bonita. Lucy, vea. Tiene todo mi corazón. Esto está muy bueno. Y muchísimas gracias por haber participado. Me gusta muchísimo. Escribió. A ver, veamos qué escribió. Es que me escribió diciendo tres cosas. Recibidor 2000, donando a los honestos y donando a mis parceros. Bueno, son tres videos que he hecho, que los ha visto. Que Lucy, bueno, que parece que sí ve bastante el canal. Y bueno, Lucy, muchas gracias por haber participado. Yo esperaba que Lucy participara. Muchísimas gracias. Tiene todo mi cariño, Lucy. Y bueno, me encantó la imagen. El dibujo le quedó muy bien. O sea, que se gastó tiempo. Se gastó tiempo. Y me hizo el pelo muy genial. Muy genial. Incluso está retocado. Está retocado con negro. Y venga, que mola mucho. Mola mucho. Sé que gastó tiempo en esto, Lucy. Y muchísimas gracias por haber hecho este dibujo. Me llegó. Me llegó. Y gracias. Gracias. Gracias, gracias. Parceros, y acá tenemos la imagen que me envió otra parcera del canal. Se llama Miku. Y bueno, que está muy buena esta imagen. Que no tengo idea cómo hace. Ella dice que estos dibujos los llama ojones. Porque ya le preguntaba por el dibujo y me dijo, ah, los ojones. Y bueno, venga. Que no sé cómo se hace. Desconozco totalmente cómo es el método. Pero muy bonito, Miku. Y muchas gracias por haber participado. Bueno, veamos. ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo con los cachetes rojos? No, esto está genial. El pelo. El pelo. Bueno, venga, que está muy bien hecho. Que creo que esto hoy viene a tomar tiempo. No sé cuánto. Incluso tiene como efecto de redondeo. El pelo está muy bueno. Me hizo todo ojón. Todo ojón. Y me hizo con los ojos muy geniales. La camisa. Todo y bueno, la frase. La frase que no puede pasar. Que no puede faltar. ¿Qué onda, parceros? Bienvenido. Otra vez por vídeo lo hice. No, venga. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Miku, muchísimas gracias por haber enviado esta imagen. El fondo también está. Que mola. Muchísimas gracias por haber participado. Y gracias, gracias. Solo digo otra vez. Gracias. Bueno, y para finalizar. Tenemos la imagen que me envía Wyndoncy. Y venga. Que es una lata. Una lata de jabón. Una soda. Y bueno, este parcero. Este parcero envió el proceso de cómo hizo. Cómo hizo esta lata. Que lo que hace este tipo es que colorea de una manera. Venga, que coloreas como los dioses, güey. Le da el efecto de 3D. Él muestra. Él en los comentarios agregó las fotos adicionales de la imagen. Y Wyndoncy que se faja dibujando. Este man es un monstruo con el lápiz. Él tiene un Instagram. Pues si Wyndoncy llega a ver este vídeo. Pues parce, si quiere, publiquelo. Porque merece la pena conocer todos sus trabajos. Y bueno, mola muchísimo. Él tiene más trabajos con esta forma de dibujo. De qué? De colorear. Y bueno, muy buena esta imagen. Wyndoncy. Chévere que le recortó el papel. Y escribió Inside Games. Bueno, que está muy buena. Muy buena, parcero. Gracias por haber participado. Y bueno, otra vez gracias. Bueno, parceros. Ha llegado el momento decisivo. El momento donde diré quién es el tercer ganador. Y el tercer ganador. Es. 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 Ojo, ojo. ¿Por qué me quedé pensando lo que? Es que no sé por qué en mi mente siempre digo que quisiera escuchar música. O sea, quisiera yo tener una banda. Mientras voy diciendo las cosas. Venga. Me hace falta imaginación. El ganador es Itamerio. Felicitaciones, parcero. Felicitaciones que has ganado el tercer premio. Y bueno, que ya lo comunico. Que no lo he comunicado. Itamerio es el feliz ganador del tercer premio. Que son 10 créditos, parcero. Espero los disfrute y los use bien. Y si quiere puede escribirme qué va a hacer con esos 10 créditos. Y bueno, parcero. Muchísimas gracias por haber participado. Que ha ganado el tercer puesto. Creo que había ganado en el anterior. Y bueno, este man está aquí a raza cosa brava. Y bueno, parceros, parceros. Que sigue, que sigue la prevención. Y la siguiente, o el siguiente en ganar. Viene siendo, bueno, no sé. A ver, venga, que no sé. Porque, a ver, ojo que siempre digo esto. No sé si es decir el segundo puesto o el primer puesto. Más bien diré el primer puesto. Y pues, como conclusión. El segundo puesto, pues, bueno. Ya se sabe, ¿no? ¿Qué debo decir? ¿Qué debo decir? ¿Por qué dije que Itamerio? Bueno, es que Windon, sí. Miku y Itamerio fueron los tres que más likes lograron. Disculpenme, parceros. Los que no pasaron. Ya sabían que así había sido el anterior concurso. Que yo había hecho un video antes de empezar esta premiación. Haciendo unas pequeñas donaciones. Bueno, en total se o no bastantico. Se o no bastantico. Pero, pero. Ya, continúo. Continúo que ya hablo más de esa parte. Y bueno. Damas y caballeros. El primer puesto en el segundo concurso organizado por el canal es Miku. Y Miku viene siendo la ganadora. El primer puesto, parceros. Les recuerdo que es el dibujo Ojón. Es un dibujazo. Merecía ganar. Y bueno, parceros. Parcera, parcera, parcera. Parcera. Muchísimas gracias por haber participado. Eres la ganadora. Quisiera, quisiera, quisiera escuchar lo que ella va a hacer con sus 100 créditos. Porque la anterior vez, pues, escuché que fue lo que dijo Loco con sus créditos. Que fue el anterior primer puesto. Y bueno. Windon sí es el segundo puesto. Windon sí no se encuentra en este momento conmigo. Pero, parceros, los puede reclamar cuando quiera. Si, pues, se está viendo este video, pues, ya sabe. Me puede escribir y se los doy. Te felicito, Miku. Muy buena, muy buena. Con esa mente que venga. Que no sé cómo lo hace. Ignoro total. Pero, Miku, felicitaciones. Felicitaciones. Miku. Quiero, quiero, quiero que todos vean qué fue lo que... Qué va a hacer Miku con ese premio. Veamos, veamos. Que no sé. Que... Que... Me trabo, me trabo. Es que tengo mucha intriga. Tengo mucha intriga en saber qué es lo que va a hacer Miku con esos créditos. No sé, no sé. Que 100 vienen molando mucho. Que uno puede hacer bastantes cosas con 100 créditos. Se pueden ahorrar. Se pueden... No sé. O invertir en la sala de uno. Lo que uno quiera. Invertir en ropa. Venga, que me mata la intriga. Que quiero saber. Que no soy capaz ni de reactar al saber qué es lo que va a hacer Miku. Bueno, que ya está saludando. Buenas, buenas. Hola, Miku. Hola, Miku. Escuchemos qué es lo que va a decir Miku. Lo que voy a hacer... LOL. LOL, LOL. Un aplauso a Miku. Lo que va a hacer es fumarse la plata. Bien, Miku. Bien, Miku. Eso es lo que hay que hacer. Parceros, espero hayan disfrutado este video. Ojo, que tengo un video anterior que fue haciendo cosas antes de la premiación como donaciones. Y el día anterior tuvimos una fiesta en esta sala que, parceros, invito a que vengan a esta sala que es muy chévere, muy chévere. Ay, que me gustan hacer estas premiaciones y resulto muy contento, con el corazón muy contento. Creo que me ha dado como un pequeño lag. Bueno, parceros, espero que les haya gustado el video. Si quieren ver el video que hicimos en la fiesta, la fiesta antes de la premiación, la abonación antes de la premiación. Y la abonación en la premiación, porque es que hicimos mucho, hicimos un tremendo desorden, muchachos. Que estuvo, bueno, como tres horas en esta sala llevaba hace ratos. Y bueno, parceros, gracias por haber visto este video. Si les gustó, ya saben, denle like, compartanlo, parceros, y suscríbanse. Muchísimas gracias por todo ese apoyo. Qué contento que he, parceros. Nos vemos. Chau, chau. Chau.